Nunca más volveré a sonreírte, ni una frase tendrás tú de mí Esas cosas que yo te decía, me nacían para hacerte feliz Ni desprecio, rencores, ni odio, indiferencia tendrás tú de mí No eres más que un igual a los otros, vanidoso que yo conocí Y ya nada de nadie logrará que un momento te dedique a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca más volveré a sonreírte, ni una frase tendrás tú de mí Esas cosas que yo te decía, me nacían para hacerte feliz Ni desprecio, rencores, ni odio, indiferencia tendrás tú de mí No eres más que un igual a los otros, vanidoso que yo conocí Y ya nada ni nadie logrará que un momento te dedique a ti Y ya nada ni nadie logrará que un momento te dedique a ti ¡Gracias!